¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, la primera pregunta es de Carmen Arriero Casado que me dice ¿Podrías hacer un reto de canela y cebolla? Si pierdes una partida, haz lo que tú quieras. Si pierdes dos, pruebas la otra cosa. Y si pierdes tres, pruebas las dos. Bueno, la verdad ya le respondí que no, porque la canela te puede llegar a ahogar. O sea, porque te tapa toda la garganta y te puede llegar a ahogar. Y odio a la cebolla. Pero mucho la odio. No. Ok, la siguiente pregunta es de Lucas Ojeda que pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 12, los cumplo el 14 de septiembre. El año que viene ya cumplo 13, porque no voy a cumplir 11, ni 12, ni 10 de nuevo. Y bueno, la siguiente pregunta es de Damian Hardcore. Hardcore. No sé por qué hablo así. Y dice... Espera, ¿qué dice? Esperen que estoy concentrado jugando también, porque es difícil hacer esto. Ok, pregunta ¿De qué quieres trabajar de grande? No sé. Por ahora, la verdad, voy a seguir con YouTube, pero no para siempre. Va a ser... No sé, hasta que tenga el millón de suscriptores que haga su meta, quizás diga, bueno, ya está. Pero ahora que estoy con YouTube y si me empieza a ver cada vez más gente, sería mal que yo lo jara. Porque, me cago en... Porque, o sea, todos están felices viendo mis videos o algunos, bueno, la mayoría. Y que, de nada, yo me vaya de YouTube por sorpresa. Sería súper raro. Y... Ah! Está puto. Vamos a ver si... Dejo algo importante. Así que me vaya de YouTube, así, de... Me parece que está jugando campeando, si está ahí. Eh, bueno, si los dejo sería como súper raro y... A la gente que en serio le gustan mis videos, no les gustaría. Eh, no sé. La verdad, por ahora, voy a seguir con YouTube. Ya fue, a este lo dejo acá campeando. Que se vaya a cagar. Y, bueno, la siguiente pregunta es de... Era González. Que pregunta... ¿Puedo grabar? ¿Cómo? No. Es... ¿Puedo grabar contigo? Así todo re... ¿Puedo grabar contigo? Y todo re emocionado como... Quiero grabar. Puto. Y la respuesta es no. Sí, sí. Eh... Si me contactás por Skype... ¡Hijoles! ¡Ah, mi caguito! Eh, si me contactás por Skype... Eh, obviamente vas a poder grabar conmigo. Ok, estamos con las últimas cuatro preguntas, creo que son. Así que, bueno. Eh, esta sigue de YouTube porque las otras... Tres... Eh, son de WhatsApp que me hicieron mis amigos. Eh... Porque yo les pedí a ver si querían y me dijeron que sí, sí. Y, bueno. Acá estamos. Y, bueno. La... La pregunta de... De... Es de... ¿Por qué era González? ¿Por qué eres tan pro? Pro? Proa. Y no sé por qué soy tan proa. Y... Es más, ni sabía que era pro. Joder. Joder. Soy re pro, soy re pro, soy re pro. Pero en realidad... Soy más no que no sé qué. Bueno, pero si vos decís que soy pro, todo bien. Yo feliz. Y... Tengo mucho lag. Eh... Es porque estoy grabando. Y, bueno. Tengo que abrir el WhatsApp mientras tanto. A ver. Vamos a abrirlo rápido porque... Esto tengo que cerrar 30 millones de cosas y abrir 30 millones. Otras 30 millones. No es... Ah... Tengo mi hecho. Eh... A ver. De... Mira Paula dice... ¿Te consideras buena persona o solo te... O... Solo te importa a vos misma y que los demás se caguen? Y... No. O sea... No es que me importa... Que para mí yo... Soy... O sea... No es... Así me cago en todo. No es así. O sea... Eh... Yo me considero buena persona. Pero... O sea... No es que me importa solo yo mismo. Y que los otros se caguen. O sea... No. Se están escuchando ruidos porque... Me parece que me siguen haciendo preguntas. Eh... A ver... Eh... Julián. Que es el que le mando saludos. Pregunta... Ok. ¿Mueltas dos es lo que... Para seguir el video? Julián que se adquire mando... O sea... A veces uno... Que hace un saludo a Julián. Saludos a ese video. Y esto ya. Pregunta... Us... O usaste vos. Uso vos. Ah... Mentira. No se lo creo en... No usó vos. Porque... Acer... O sea... Para... Que eres tú... No... 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 Se... No... No... O sea... No... No... Recuerda... No... Donde... No... Pam Eitheri... I... Según... Fue el tromp haste... Choco que me va a abrir... Werlyq... La re.. Esta... Esa... Yo volare... A ver, escuta, WTF Ehm, no se, bueno, acá entré porque tenía un presidencial y era la misma persona que tenía, pues sí, no sé qué, y encontraba el Charlie Entrando por fuego, porque estoy bien, sí, por el fuego, por el fuego Mejor pongo así, y después por aquí, no sé, bueno, y lo que pregunta es, eh, ¿qué te pregunto? Eh, se siente ser youtuber, se siente, bueno, no sé cómo decirte, o sea, sos una persona, o sea, tu vida no cambia, es como que solamente, no, no sé cómo decirlo Pero no es que cambias de todas formas, o sea, cambias de la forma que yo, me cago, me está llamando Miren, voy a atender, hola Es un pelotudo, ya me cortó Ay, Dios Sos un pelotudo, estoy llamando, dejame el joder Y sí, está saliendo en un video Se lo acabo de mandar por audio Es que, para mi hijo Bueno chicos, la pregunta era, ¿qué se siente tu expresión normal? Normal, porque, mira Sos una persona normal, solamente que... Tienes un trabajo Soy un que tiene un trabajo Me está rompiendo Hola Mira Y me cortó de nuevo Lo, lo voy a bloquear para que no me joda más Porque me está llamando Porque me está llamando Por Whatsapp Así que, vamos a bloquearlo Cuando termino de grabar Lo desbloqueo Ok, listo, ya desbloqueé Sí, listo Contento para estar abierto Y bueno, no se puede aceptar, la verdad Pero... Bueno Bueno chicos, como... Fueron muy pocas preguntas, por así decir Fueron unas... 10 preguntas, supongo Voy a mandar saludos Así de... Un saludo para Julián Un saludo para Paula Para Sofía Para... Ehm... Carmen Arriero Esperen que ya no me acuerdo Porque en realidad Cienes trama de Youtube Para celular Para poder ver Quienes me hicieron las preguntas Eh... Bueno, vamos a ver Un saludo para... Carmen Arriero Quezado Para Lucas Ojeda Para Dem Harcourt Para Eran González Para Ryan Merola Y para Eran González De nuevo porque me... Puso las preguntas Y bueno, después... Un saludo para Julián Un saludo para Paula Y un saludo para Sofía Así que bueno chicos Ahora sí, espero que les haya gustado este... Preguntas y respuestas Eh... Si quieren más, solamente tienen que dejar preguntas Y yo se las voy a responder Obviamente porque no va a ser un problema De las cosas Yo... Ok... Soy muy chica, perdón Eh... Y es que va a poder ser ahí Así que chicos Si... Les gustó el video de preguntas y respuestas No olviden de dejar su like Suscribirse al canal Eh... Seguirme en... En Twitter Pero miren... Me la cambié Estoy todo recopado Ahí estuve con... No... Un... Unas... Dos horas Así que bueno chicos Eh... Un saludo en Facebook Y en Twitter Y... Etc... Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau